¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí. Ok. Primero que todo, felicitaciones al niño. Felicitaciones al niño, porque demostró tener que adentro. Como se lo diga la señora, respetada señora, yo aquí no vengo de locaciones. Yo vine aquí a hacer un trabajo. Pero, este mensaje va directo para Valdazar. Estoy consciente de la situación con Valdazar. Desafortunadamente, cayó víctima del coronavirus. Igual que muchas personas en el mundo. Algo que no podemos controlar. y estar fiel a mi hermano. Pero, esta noche, este contado de tres, no era para este niño. Este contado de tres, era para ti Valdazar. Y creo que se pasa una cosa. Valdazar, yo sé, que muy pronto nos vamos a ver las caras. Y algo si te digo, Valdazar, cuando tú estés en este rinco, tú vas a estar, bajo minuto, y billetas. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!